¡Vamos! 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 Bueno, somos el Grupo Salitral y queremos saludar en un año más a nuestra querida ciudad de Santiago del Estero en su cumpleaños número... 468 Sí, señor. 468 años. Hay que festejarlo. Este año de una manera diferente. Totalmente. Pero aún así, con todas las ganas y toda la alegría de que vamos a seguir estando aquí y vamos a salir adelante como sociedad, ¿no? Un abrazo grande desde nosotros, desde el Grupo Salitral, para todos los santigueños. Así es. ¡Vamos! 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 William y Naval, montado en mi buen caballo, por algo pasó en Quintina, llegaré hasta el Campo Gallo. Estaremos en Otumpa y otros días en Tecolao, en Quintilí con los turcos, seguro andaremos ya. Música Me pasaré italiano con paisanos del lugar. Hoy eran más amigos que se fueron y hoy no están. No me quisiera morir sin antes cumplir mi meta. Quiero regresar en la Tomba de Jerez y Chazareta. Música Música Música